¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! 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 ¡Claro que se pide! ¡Aquí está la unción de mi Cristo! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Por eso hoy no te vas como has venido! ¡Como dice! En la montaña yo subiré y gritaré ¡Poder de Dios! Y las murallas se caerán cuando gritemos ¡Poder de Dios! Y los enfermos se sanarán y los problemas se acabarán Y esta deuda se pagará cuando gritemos ¡Poder de Dios! ¡Cuando gritemos ¡Poder de Dios! El evangelio es poder de Dios, poder de Dios es mi Jesús ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios es mi Jesús! Y los enfermos se sanarán y los problemas se acabarán Y esta deuda se pagará cuando gritemos ¡Poder de Dios! ¡Cuando gritemos! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios es mi Jesús! 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 ¿Quién es un? ¿Quién es un? ¿Quién es un? ¡A la montaña yo subiré y gritaré! ¡Poder de Dios! Y las murallas se caerán cuando gritemos ¡Poder de Dios! Y los enfermos se llanarán y los problemas se acabarán Y esa deuda se pagará cuando gritemos ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! El Evangelio es poder de Dios, poder de Dios es mi Jesús El Evangelio es poder de Dios, poder de Dios es mi Jesús Y los enfermos se llanarán y los problemas se acabarán Y esa deuda se pagará cuando gritemos ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Cuando gritemos! ¡Ahora quiero oírte! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Claro que se sienten! ¡A ver todos los que sienten la presencia de Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!